Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué hacer, solo quiero búscarte Y ya llegó el descontrol, mami Baby, quiero tus besos Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué hacer, solo quiero búscarte Y ya llegó el descontrol, mami Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? No sé qué hacer, solo quiero búscarte Y de lo que pasó ya no te voy a tener A veces me pongo triste y yo no sé qué hacer Sabes que te quiero, baby, pero esto no puede ser Mil horas esperando conmigo, amándote Mil horas esperando conmigo, amándote Baila, 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 baila No sé si es feliz, no quiero más perder Te quiero a tus besos Te quiero a tus besos Te quiero a tus besos Sabes que te impensas toda la noche aquí conmigo Donde estás la culpa Ya no sé qué seré, solo quiero buscarle